Nos hemos comunicado con Falcao García, nuestro gran futbolista. Muy buenas tardes, Falcao. Hola Jota, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo sigue su lesión? ¿Cómo está su ánimo por no haber podido jugar ayer con el Atlético, que ganó el derecho a estar en semifinales de la Copa del Rey? Aunque por pequeña que sea, una lesión le baja el ánimo a cualquiera. Yo me siento muy bien porque en menos de una semana Carlos Vives me volvió a dedicar una canción. Ahora es esa que dice, se encojó, se encojó, se encojó mi Falcao y todo. Está buena. Pero mientras me recupero no he visto noticias de fútbol. Todo ha sido sobre el hijo de nuestra querida Shakira. Me tiene sorprendido el cubrimiento. Nunca pensé que un menor de edad de sangre colombiana pudiera tener tanto despliegue en los medios españoles, no siendo futbolista ni apartamentero. Y si así es el alboroto que armaron por el hijo de ella, ¿se imaginan cómo será el alboroto cuando yo tenga el mío? ¿O el alboroto si le pusiera Atleti Radamel? ¿O el alboroto si mi hijo también fuera de Shakira? Bueno, mire Falcao. O Petrolera Ramírez. ¿Piensa visitar pronto a la familia Piqué Mebarac para conocer al bebé? Sí, aprovecharé para hacerles caer en cuenta que lo único que me preocupa del pequeño Milán Piqué es que por las profesiones de sus padres tienen la mitad de posibilidad de ser un genio o de ser un fracasado. Por un lado puede convertirse en un jugador de fútbol que al entrar en contacto con la pelota parezca tocando un balón sino una canción. Y por el otro puede resultar un artista tan malo que cante a las patadas. Lo que sí me alivia es pensar que menos mal mi papá no le dio por ponerme el nombre de un equipo de fútbol porque habría elegido uno donde jugó y me habría puesto Deportes Tolima Radamel o Unión Falcao. Bueno, muchas gracias.